A través de un comunicado, el Sindicato Nº 1 de Minera Escondida anunció el rechazo de la propuesta presentada por la compañía en el marco de las negociaciones por condiciones laborales y de seguridad que vienen teniendo las partes. En la declaración, los trabajadores indican que la empresa no realizó ningún compromiso verificable en mejoras de protección de la vida y salud de los trabajadores. Además, la Asamblea de Socios tampoco aceptó modificar el contrato colectivo para regularizar una práctica operacional. Sí, tuvimos dos accidentes gravísimos en el cual se estaba incendiando una pala y el socio le dicen, y gente de afuera que estaba mirando, le avisan por radio, se está quemando, hay fuego en tu pala. Él sale, mira y realmente ya estaba, el fuego ya estaba encima. La escalera de emergencia estaba mala, tuvo que saltar de una altura casi de cuatro metros y caía libre para salvar su propia vida. Se nos quebró un botadero porque el primer camión que iba en fila de India quedó detenido y detuvo seis camiones más, sino esos camiones se han ido del botadero hacia abajo. El anuncio del sindicato fue respondido por escondida BHP por medio de un comunicado donde la empresa señala que la salud y seguridad de los trabajadores es su principal prioridad, agregando que las paralizaciones anunciadas para el 28 y 30 de noviembre no tendrían fundamento. No obstante, de acuerdo al sindicato han ocurrido reiterados accidentes laborales y problemas de seguridad. Ante esto se elaboró un petitorio que contiene diversas propuestas en esta materia, el que fue presentado a la compañía. Hoy le entregamos un petitorio a la empresa y le dijimos, nosotros estamos para conversar. Este petitorio, con todas las inspecciones que tenemos que hacer, tenemos que hacer inspecciones en conjunto. Nosotros queremos hacer un plan de trabajo para mitigar cualquier incidente. No puede ser que en un mes hagan 47 eventos, 47 eventos y la mayoría de alto potencial. La mantención es malísima, malísima. Si cae un camión, lo desarman para armar otro. No hay carbones, no hay ni carbones. En estas grandes empresas de esta envergadura, o sea, el soporte que tenemos que tener nosotros, no lo tenemos. Según el presidente del organismo sindical, el problema recae en las debilidades que tendría la actual administración de la compañía. Nos han cambiado todos, todos los entes que nosotros teníamos nosotros de comunicación nos lo han cambiado todos. Son 170 camiones, 20 palas, 18 perforadoras de alta envergadura. Entonces, nadie de los que ha llegado ha estado en una administración de esta capacidad. Entonces, la capacidad de administración de esto no está para esta administración. Por último, y haciendo valer la decisión tomada por las bases del sindicato en sus respectivas asambleas, el dirigente indicó que dieron plazo hasta las 14 horas del domingo 27 de noviembre, para que escondida BHP responda a los requerimientos de sus trabajadores. La empresa tiene hasta el domingo a las 14 horas. Si no hay comunicación, el paro se hace efectivo el lunes 28 a las 8 de la mañana. ¿Cuándo va a pasar indefinido? Si la empresa nos pone una carta de molestación, porque eso es lo que está diciendo, que nosotros no tenemos el respaldo legal para hacerlo. Nosotros, y ya la empresa fue multada y fue sentenciada, que ella no puede meterse en acciones propias del sindicato. Y esta es una acción del sindicato, por la vida y salud de sus trabajadores. Entonces, si ella nos manda una carta de molestación, nosotros los vamos a paro indefinido. Si bien escondida BHP ofreció el pago de 2.800.000 pesos a cada socio, los trabajadores indicaron que las peticiones solicitadas no tienen relación a temas económicos, sino que de seguridad y condiciones laborales. Por ende, lo que esperan es que la compañía comprometa medidas concretas y verificables de seguridad. Por ejemplo, una inspección conjunta de todas las áreas de trabajo por representantes sindicales y de la empresa, a fin de constatar el estado de las condiciones de seguridad en diversos aspectos, como sistemas contra incendios, sistemas eléctricos e hidráulicos de los equipos mineros y de planta, cumplimiento de protocolos de mantención, condiciones medioambientales, entre otras.